Una familia del estado de San Luis Potosí en México se ha hecho famosa gracias a una invitación que se viralizó en las redes sociales, los padres de la señorita publicaron abiertamente en Facebook la invitación para la fiesta de 15 años de su hija, sin embargo al ser pública la invitación se apuntó casi un millón de personas, incluidas varias personalidades como Niurka o Gael García. En el video grabado por la familia Ibarra García de la localidad de La Joya, el padre de Rubí señala que la fiesta será el próximo 26 de diciembre y que contará con la participación de varios artistas, incluso destacó que habrá una chiva, que es básicamente una carrera de caballos, con un premio de 10 mil pesos, algo así como 500 dólares. Quedan todos cordialmente invitados, señaló gustoso el padre. En Facebook, donde publicó inicialmente la invitación el pasado 1 de diciembre, más de un millón de personas confirmaron que asistirían al evento. Al percatarse del error, el padre angustiado eliminó el post y señaló que el evento era solo para familiares, conocidos y pobladores de La Joya, en donde viven cerca de 200 personas. Sin embargo la invitación se hizo viral en las redes sociales, donde incluso se ha convocado una manifestación en la capital de México, para exigir la intervención del presidente Enrique Peña Nieto ante esa descortesía del padre de Rubí, mientras que algunas agencias de viaje ofrecen paquetes turísticos a quienes deseen asistir a la fiesta. Si les gusto el video por favor compartanlo en sus redes sociales, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Ah y por favor díganme si van a asistir a la fiesta de Rubí.